Esto es Top Cinema, yo soy Arturo Garibay con las noticias más recientes del mundo del cine. Top Cinema es presentado por Hauseni, boutique de muebles y decoración en línea. Visita hauseni.com.mx El Festival Internacional de Cine de Morelia dio por terminada su edición número 18 en formato híbrido y con el triunfo de Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez como mejor largometraje mexicano de ficción. Mientras que Tuún Sabi, de Uriel López España, ganó el premio al Mejor Documental Mexicano. Conoce la lista completa de ganadores visitando moreliafilmfest.com. Por otro lado, la iniciativa impulsada entre el Festival Internacional de Cine de Morelia y la marca de dispositivos móviles Xiaomi reveló que el cortometraje La Piel de las Mandarinas, de Gustavo Gamero y Daniel Magallanes, fue el ganador del premio de 5 mil dólares para producción en el concurso Luces, Cámara, Acción. Ahora hagamos una visita a las salas de cine. El resplandor de Stanley Kubrick regresa a salas de cine por tiempo limitado como parte de los clásicos de terror que resucitan en pantalla grande en esta temporada de sustos. La cinta protagonizada por Jack Nicholson está en salas de Cinemex desde el 5 de noviembre. Las Brujas es la nueva versión del relato de Roald Dahl que llega bajo la dirección de Robert Zemeckis, producida por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, y protagonizada por Anne Hathaway en el papel de la gran bruja que odia a los niños y quiere convertirlos en ratones. Un estreno de Warner Bros. Pictures, ya en cines. Y terminamos con nuestras recomendaciones para pantallas domésticas y móviles. Answer Me o Contéstame es el premiado cortometraje de Marco Barajas, protagonizado por Héctor Bonilla. Con una fotografía y una dirección de arte bastante lindos, el relato breve es una mirada a la soledad y a la muerte, disponible ya en Amazon Prime Video. La trama de Roswell, New Mexico, dará nuevos vuelcos a la vida de los protagonistas en este drama de corte alienígena, cuya segunda temporada llega a Warner Channel todos los martes desde el 3 de noviembre, pasada la medianoche. Escandalosos, los osos más desquiciados de la TV, llegarán a la pantalla de Cartoon Network en su aventura más espectacular, con el estreno de Escandalosos la película, el 6 de noviembre a las 5 de la tarde. En esta aventura, Pardo, Panda y Polar, emprenderán una hilarante fuga que divertirá a todos en casa. Recuerda, la cita es en Cartoon Network. Gracias por escucharnos. En el micrófono te saludó Arturo Garibay, periodista cinematográfico. Sígueme en Instagram y Twitter como arrobaarturogaribay y platiquemos de cine. Esta fue una producción de Top Cinema. Para más contenido síguenos en redes como arrobatopcinema y visita topcinema.com.mx Top Cinema fue presentado por Hauseni. Visita hauseni.com.mx Gracias. Hola. ¡Gracias! Gracias.